¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Héctor Hernández, bienvenidos a otro Rapidín, y vámonos Rapidín hasta Jalapa con mi queridísima Gaby Barrera, la número uno. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Héctor? Pues contento de saludarte una vez más, ya en los últimos Rapidines del año, y pues no con tan buenas noticias como quisiéramos, ¿verdad? Pero pues contentos porque pues las chicas demostraron amor por la camiseta, y yo independientemente de lo que pasó hoy, que ya lo estaremos platicando, yo veo un proyecto sólido, y con un futuro, si se sigue por el buen camino, un futuro muy prometedor. Sí, sabes que tienes mucha razón, recuerdo que en el Rapidín pasado, yo no me quise ver tan, digamos, tan contento de las cosas que podían venir, y tú fuiste un poquito demasiado optimista, lo quiero decir de esa manera. Sí. Y vaya, me callaste la boca, a mí y a todo el mundo, en el primer juego de ida, ¿verdad? Porque realmente nos han dado una satisfacción tremenda las niñas, me encantó, me encantó la verdad cómo encararon el partido, me encantó el entorno del juego, el estadio, toda la parte de abajo llena, y la gente entregada a su equipo, ¿verdad? Sí. Yo no sé si fue así como que un castigo hacia los hombres, de parte de la afición, que fueron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darle donde le duele. Ajá. Pero el caso es que resultó el asunto porque, hay que decirlo, que Tigres, en el primer tiempo del estadio Azteca, fue una verdadera decepción, porque. No vimos a ese gran equipo que vimos el día de hoy, que sí nos arrolló desde el minuto uno, pero bueno. Sí, sí, sí. Realmente, tenemos, como bien lo acabas de decir, cosas muy significativas, tenemos que comentar que, por ejemplo, el equipo que a la mitad de la temporada venía en un tobogán, iba hacia abajo, realmente vio la cara, salió adelante, y es de esta manera como el señor Craig Harrington, que hoy, hoy me decepcionó, ¿eh? No sé si se fue a tomar un caballito con Solari, pero hizo exactamente lo mismo que hizo Solari en CU en el juego de ida. Sí, pero ahorita yo quiero que tú me des tu opinión experta, pero en conjunto, vámonos al grano, el América, yo, como lo acabas de decir, le veo un gran futuro, un enorme futuro, sobre todo con muchas niñas, y también ya me queda claro, me queda muy claro quiénes sí y quiénes no. Y lo que es una tristeza, es una verdadera tristeza, que mi güera del corazón, aparentemente, se nos va a ir. Y eso no lo puedo yo, o sea, no me entra en la cabeza como una jugadora tan buena como ella, aparte con el carisma que tienen y los golazos que meten, no puede hacerlo suficientemente claro Santiago Baños, porque al final del día, esta niña Carrión, que es la directora deportiva de América Femenil, ella no tiene interés con los dineros del club y lo sabemos. No, no. ¿Cuándo mostró en una brisa de ojos un marcador que pudo haber sido 9-0 tranquilamente? Tranquilamente, mira, coincido puntualmente con muchas cosas con lo que acabas de decir, hablando de la set y lo que vimos en el partido de ida, a mí me encantó también, o sea, yo cuando te dije que se les podía hacer partido, estaba plenamente convencida cuando platicamos acerca de el partido de temporada regular en el que quedamos empatadas, que yo vi cosas muy buenas en América, que vi también propiamente debilidades, porque todos los equipos tenían debilidades en Tigres, lo que podía hacerse en el partido y podíamos sacar un resultado exitoso. Hicieron un partido perfecto, de principio a fin, independiente, dejando a un lado el gol que nos hicieron ahí en el Azteca, siento que fue un partido perfecto a mi parecer, y concentradas y creyéndoselas, sobre todo creyéndoselas. Ahora, también, como tú dices, Tigres fue decepcionante, y yo creo que lo que pasó es que llegaron un poco sobradas las chicas de Tigres. Muchísimo, muy sobradas. Completamente sobradas, desconectadas, por ejemplo, una de las grandes estrías de Tigres, Stephanie Mayor, no se le vino el partido para nada, no les dejaban balones, entonces, yo creo que les sacó mucho de onda el resultado en contra, ¿no? O sea, no se lo vieron venir, y no tuvieron capacidad de reacción. Y en América, su virtud fue que supo capitalizar eso, y en vez de decir, ya la hicimos, ya metimos un gol, buscaron más, lo consiguieron, independientemente que después, justo por una desconcentración, les vino el gol en Colombia. Lo que comentas de la afición, también, perfecta la afición, o sea, yo más que una situación de, yo más que una situación de, este, de, de castigo a los hombres, yo creo que fue una situación de que es lo que teníamos, ¿no? Era lo que teníamos, era como, pues ya teníamos a las niñas, o sea, es lo único que nos queda, es nuestra ilusión, estaban muy contentos con las jugadoras, etcétera, entonces, pues realmente, eso fue al final lo que hizo que la afición se volcara hacia, hacia el equipo de las niñas, y que, y que viéramos lo que pasó en la tribuna, que había niños, o sea, que estaba todo, pues obviamente, en el apoyo total. Me encantó, las chicas también llegaron motivadas, yo sigo casi todas en las redes sociales, a casi todas, no puedo decir que a todas, pero casi todas, y todas compartieron el recibimiento que tuvieron en, este, en el Estadio Azteca, ¿no? O sea, con. Sí, buenísimo, yo también lo vi. Buenísimo, ellas lo compartieron, y se mostraron muy emocionadas por ese recibimiento, muchas no les había tocado, algunas sí, porque, pues, o sea, incluso, por ejemplo, una, Sandra Cuevas, una, Dani Espinosa, incluso ya habían estado en el final, desde semifinal, de final, y habían visto a la afición así, pero otras no. Sí estaban muy emocionadas, yo creo que eso también sirvió como para darles un shot de a, que al final de cuentas se reflejó en el partido. Lo hicieron. ¿Sabes qué me parece a mí? Fueron unas tigres sobradas, y se reflejó en el marcador de ida. En el de vuelta, pues, como tú lo dijiste, dijeron, pues, ya fue, ¡ay, caray! No, pues, hay que, hay que traer el arsenal que tenemos, ¿no? Ya no hay que irnos con piadas, y ahora sí vamos con todo. Ahora sí vamos a ser el equipo que somos, vamos a sacar lo que somos, porque no podemos perder. Ahora sí se lo tomaron en serio, se acordaron que estaban jugando una semifinal, y de que no son invencibles, y de que si no se concentran, o sea, que no nada más, que no les basta con, con, con lo que tienen, o sea, sino que también tienen que concentrarse y llevarlo a cabo, y hacer uso de su fútbol y del, y del, y del, pues, el fútbol que tienen, y del fútbol de conjunto que traen. Se lo tomaron en serio, salieron desde el minuto uno con el cuchillo entre los dientes, estaban acorralando a la América, la América salió con un planteamiento, yo no coincido que salió con, no sé tú cómo lo viste, repitió Craig Harrington, la alineación, y era una alineación ofensiva. No, acuérdate que puso, o sea, puso a Selena Valera en lugar de, de Mónica, y entonces a mí me sorprendió porque Mónica iba a dar un partidazo ahí, 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 ahí por la lateral, y eso me llamó mucho la atención, y hay que decirlo, que Selena tuvo un partido bastante complicado, muy, muy complicado. Bueno, a pesar de eso, con Selena, o con Mónica, o con las dos, o sea, hubiéramos perdido como perdimos, o sea, eso no es pretexto, no es este, ningún asterisco, porque se notó la superioridad del otro equipo, que es verdaderamente años luz, años luz, superior, pero, como bien lo dices, llegaron muy sobradas a la Estadio Azteca, muy, muy sobradas, y una cosa que me dio mucho gusto, no sé si notaste, fue que al final del juego, inclusive ellas, había unas como Nayeli Rangel, que estaban llorando, o sea, no se, pues, no se esperaron jamás, ya no te digo perder, recibir dos goles, que nunca habían recibido dos goles en todo el torneo, y a la Mónica les ganó, pero a ver, voy, retomo tu punto, dices que Harrington hizo un buen planteamiento, híjole, yo lo vi muy echado a atrás, yo lo vi, bueno, el primer, digamos, peligro, o si le podemos llamar peligro, así, de la América, fue un cabezazo, o un tiro de Monse Hernández, ya en el segundo tiempo, hay por allá del minuto 89, 90, ya cuando el marcador estaba escrito, cuatro goles por cero, entonces, yo no sé, tú dime, tú que eres la experta, tú que con esa habilidad que tienes para ver todo perfectamente, dime, fue porque Tigres las echó a atrás, y de plano no pudieran avanzar, o Harrington de plano llegó y dijo, yo aquí pinto mi rayita, y de aquí no avanzamos. Yo creo que fue un poco de las dos, Craig Harrington en la conferencia de prensa, después del partido en el Azteca, dijo, muy puntual, yo me acuerdo, dijo, yo voy a jugar a pasar la serie, o sea, yo voy a jugar para llegar a la final, entonces hay que saber también leer un poco y entender lo que te está diciendo el técnico, yo creo que sí fue un poco el, o sea, eso pasa siempre en el fútbol, el que va a buscar el resultado siempre empieza, pues así, tal cual, buscando el resultado y atacando, ¿no? Sabían perfecto que Tigres iba a salir como salió, con todo, ¿no? O sea, entonces, por el planteamiento que hizo Craig Harrington, que, o sea, puso a las dos puntas, puso a Sara, repitió alineación, no creo que haya salido con esta idea de vamos a defender y vámonos todos en el camión, lo que yo creo es que fue un vamos a aguantar, sí vamos a que ellas tomen la iniciativa y nosotros con nuestro sistema ofensivo, que vamos a repetir, vamos al contraataque, y aguantar y aguantar y aguantar, porque tú lo sabes, digo, es también una máxima del fútbol, o sea, no puede un equipo aguantar tanto tiempo, una intensidad tan fuerte, y bueno, o sea, estas chicas, todo el partido así, ¿no? Pero sí, o sea, o sea, desde algún momento bajan la intensidad, se cansan, ¿no? Claro. Entonces, lo que hizo de alguna forma, eso pensó, lo que no pensó, es que de verdad las chicas iban a salir como salió, o sea, no había descanso, es que no les daban ni respiro, y obviamente se tuvieron que echar para atrás, o sea, estaban a la defensiva, con oportunidad de ofensiva, pero Tigres las echó completamente para atrás, o sea, traían un rollo mental las de Tigres. Las avasallaron 100%. Las avasallaron 100%, entonces, fue un poco de las dos. Yo no creo que Craig Harrington haya sido tan defensivo como lo critican, o como dicen que fue. Yo creo que fue un poco de las dos, o sea, sí, estoy completamente segura que no salió con la idea de atacar desde el minuto uno, por supuesto que no, pero tampoco creo que haya pensado, vamos a defender, vamos a colgar en la portería como estaba sucediendo desde el primer tiempo. Sí. O sea, sí, tal cual. Y bueno, ya el segundo tiempo ya era insostenible, ya no había forma alguna, ya no había forma alguna de poder llegar, o sea, ya tenían completamente dominado el partido, ya nadie llegaba allá, tenían a las de la América, ¿cómo explico? Yo las veía como cansadas, atosigadas, como no podemos aguantar este camión que se nos viene encima. El cuerpo no le respondía, y se notaba una superioridad, o sea, tanto física como mental de parte de las niñas de Tigres, y sobre todo, si tomamos en cuenta todo el apoyo del estadio, que fue algo verdaderamente brutal, maravilloso, eso influyó mucho. Entonces, hay que decirle a la gente que nos ve por YouTube y nos escucha por Spotify y por Anchor, que debemos tener calma con este equipo, porque tiene futuro, hay que hacer dos o tres movimientos por ahí, hay que pedirle hacer nuestra cartita a Santa Claus, y desear que mi querida güera Sara Llubert, por favor, se quede, porque es una pieza fundamental, y digamos que es, por llamarlo de una manera, el ídolo del equipo, la ídola del equipo, ¿ok? Sí, claro. Yo no sé qué va a suceder, pero nos podemos ir, mi querida Gaby, tú y yo que hemos seguido de pe a pa este torneo, pienso que nos podemos ir, digamos que no satisfechos, pero sí conformes con lo que llegamos a ver en un principio, y con lo que terminamos de ver, porque del equipo que derrotó a las Chivas, una semana antes, recuerda que veníamos de la miseria, y derrotamos a las Chivas, le ganamos a Tigres, luego Tigres ya nos vapuleó como mucha gente pudo haber pensado, y a lo que viene. Entonces, al menos este equipo llegó más lejos que los hombres, los hombres con muchísimo mejor plantel, con muchísimo más presupuesto, y con muchísimo más ojos de toda la gente. Entonces, vamos a ver qué depara para el siguiente torneo, que es el Grita, que se sigue llamando de esa manera terrible, que yo no sé quién es el brillante que pone los nombres en los torneos mexicanos, Grita 2022. Entonces, mi querida Gaby, pues no nos va a quedar más que hacer nuestra cartita Santa Claus, porque en cuanto a cosas de la América, pues nos hemos quedado sin fútbol, de aquí hasta el 7 de enero, ¿cómo ves? Pues sí, pues ya lo veíamos venir, ¿no? Pero pues, como dice esto ahorita, dedicarnos a hacer la cartita Santa Claus, la directiva ojalá se ponga las pilas, y entienda cuál es, en el caso del equipo femenino del que estamos hablando, que entiendan lo que tienen que hacer por fin, y que entiendan tanto la América como los demás clubes, que la gran diferencia entre Tigres femenino y los demás es que se están tomando el equipo con demasiada seriedad y compromiso, porque tan solo con el caso de Sara Luber, si hubiera sido Tigres, ya estaría comprada, ¿eh? Por supuesto. No estaríamos en la... Ahí hay billete, ahí hay billete, pero pues aquí hay para cacahuates, o sea, no manches. No estaría Tigres en la especulación, la compramos, no la compramos, agárrate la vaquita, a ver, rompe aquel cochinito, ya estaría más que comprada. O sea, esa es la gran diferencia, y mientras no se iguale, o sea, en seriedad, en un proyecto, en realmente buscar jugadoras que embonan perfectamente, porque ya encontramos algunas, como bien dices, y dijiste muy puntual al principio, ya tú tienes muy claro, yo creo que también la directiva y los afortunados, las que sí y las que no. Hay muchos que sí, afortunadamente, pero hay muchas otras que no. Esos huecos se tienen que salir, y esos huecos los tiene que llegar gente que realmente esté en el proyecto, y que realmente embonen el proyecto de Craig Harrington. Entonces, se tiene que tomar con seriedad, y yo te lo dije desde el principio de la temporada, este equipo tiene muchísimo más futuro que presente. Es un proyecto que se está armando, y tú dijiste algo muy puntual, nos deja conformes, porque se ha visto una evolución. Ya eso es súper importante. Ya hay un rumbo, ya se tiene idea, cuando estaba con Leonardo Cuellar, de pronto, pues un equipo desangelado, un equipo sin rumbo, un equipo desorientado. Muerto, un equipo muerto, como era el equipo de Miguel Herrera. Muerto. No había claridad de nada, de nada, ni siquiera había un equipo titular, no lo sabía cuál era. Ni siquiera. Ahora podemos presumir que ya tenemos un equipo titular, ¿verdad? Al menos ya podemos decir que ya hubo cierta continuidad, y esto ya es ganancia a estas alturas. Claro, y un equipo, la titularidad y la constancia, pues al final de cuentas, este es un equipo que trabaja mejor en conjunto. O sea, se conocen mejor las chicas, saben por dónde, o sea, hay más confianza, menos incertidumbres. Claro que la competencia interna está muy buena, y también existe, porque de alguna forma hay cambios, ¿no? Y cuando ha habido errores, también Craig Harrington las ha sentado y las ha banqueado. O sea, no hay tampoco una situación de, yo estoy casadísimo con esta chica. O sea, no, se han sentado las chicas. O sea, va bien. Yo no estoy diciendo tampoco que Craig Harrington sea el mejor técnico del mundo, ni que a lo mejor con él, o sea, pero están las cosas de manera concurrente. Me gusta mucho cómo les sacó lo mejor de las chicas. Ajá. Me gusta que tiene la visión para decir, porque estoy segura que también salió de él, decir, oye, esta chica, Sara Luber, yo la he visto jugar, o sea, que tiene iniciativas. ¿Tú crees que Carrion o Baños se produjeron? Evidentemente no. Evidentemente. Tienes toda la razón del mundo. Entonces, vamos en concreto, mi querida Gaby, ya para despedirnos y antes de irnos, quiero que únicamente me des tres nombres, tres nombres, sin profundizar. Para ti, las mejores tres americanistas del torneo. Tres. Obviamente, Sara Luber, o sea, primer lugar, igual no fueron muchos partidos, pero con lo que hizo demostró eso y más. Renata Macharelli, que a lo mejor hoy no fue su mejor partido, pero tampoco tenía mucho que hacer con varios de los golazos y aguantó bien y para mí Renata Macharelli es muy importante también para el equipo. Y Yanely Farías. Te quedas con esas tres. Yanely Farías. Mis tres son, la número tres, mi güerita dorada, Sara Luber, la número dos, por supuesto, la niñita adolescente, Monty Saldívar, mega crack, empezó de catorce años, tiene quince años y verdaderamente ha demostrado que es una figura. Y me quedo con Daniel Espinosa porque al final del día sacó el pecho y demostró por qué es la goleadora histórica del Club América. Entonces, mi querida Gaby, para la siguiente semana, Dios mediante, vamos a hacer un resumen tanto de los jugadores como de las jugadoras. Y ahí vamos a aguantar un poco más. Entonces, rápidamente, por favor, dame tu red social para que sigas peleando con todo el mundo ahí en el pico. Para que me siga peleando hasta con los de Chivas que ya me los eché a la bolsa por andar criticando a su community manager. Me pueden seguir en arroba, Gaby escribe, con Y, todo junto. Ahí pues platicamos obviamente principalmente de la América, tanto varonil como femenil. Y el fútbol en general, también podemos platicar dudas, sugerencias para el próximo año y para la próxima temporada del podcast y mucho más, pues ahí con mucho gusto recibimos todo. Perfecto, a mí me pueden seguir en todas mis redes en Realidad Americanista, salvo en Twitter, ya saben, Realidad América por cuestiones de caracteres. Yo soy Héctor Hernández, mis queridos amigos y esperemos que primero Dios estamos aquí la siguiente semana. Gaby, muchas gracias, un beso. Nos vemos, gracias. Vámonos. Terminamos. Los esperamos en el siguiente rapidito. ¡Ajá!